La bolsa española mantiene las pérdidas a media sesión con una caída del 0,46% hasta situarse en los 9.358 puntos después de que la Reserva Federal haya rebajado las previsiones de crecimiento de Estados Unidos. Por otra parte, en clave nacional, el déficit de la balanza comercial se situaba en 4.483 millones de euros en enero, lo que supone un aumento del 13,9% con respecto al mismo mes de 2018. Liderando las subidas, ArcelorMittal con un 1,57%, Celnex con un 1,12% y Enagas con un un 0,75%. En el lado opuesto, Sabadell caía un 2,71%, Banque un 2,34% y CaixaBan un 1,44%. La prima de riesgo española caía hasta situarse en los 107 puntos básicos mientras el euro se cambiaba a un dólar 13 centavos. Por su parte, en el mercado de materias primas, el barril de crudo Brent se cambiaba a 68 dólares.